El gobierno mexicano entregó la contribución anual del programa Escuelas México, que beneficia a más de 6 mil alumnos de enseñanza primaria de 20 planteles públicos de nueve departamentos de Guatemala. El embajador de México, Luis Manuel López Moreno, en un acto especial en el Auditorio Luis Cardoza y Aragón, de la sede diplomática, entregó los recursos a los directores de los 20 planteles. La contribución anual para los planteles beneficiados consiste en un cheque de mil dólares que se invierte en obras o equipamiento de las escuelas del programa y en paquetes de libros, cuadernos o material didáctico. El programa, integrado por escuelas públicas latinoamericanas con el nombre de México, sus próceres o ciudades, tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento de los planteles y estimular el desempeño de alumnos y maestros. Para el cierre del acto en honor de alumnos, padres y maestros, se ofreció un concierto romancero latinoamericano, interpretado por el violinista guatemalteco Sergio Reyes y el pianista argentino Emilio Teubal. De acuerdo con datos de la Amexid, dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el programa Escuelas México beneficia a más de 53 mil alumnos de 147 planteles públicos de 17 países de América Latina. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.